Buenos días familia, aquí a punto de llegar al gate, ya el vuelo está embarcando, yo como siempre justito, pero nunca tarde y nada, he comenzado, he comenzado las vacaciones para Punta Cana con el grupito de Zumba así que atentos a todo lo que estaremos por ahí compartiendo Feliz día, no les queremos dar envidia, lo siento familia, ya llegamos a Punta Cana, Ocean el Faro y aquí tengo a mis amigos de Diego Travel, Zoe y Félix bueno, estamos recibiendo a todas las personas que vienen a este viaje y bueno, pues me acaban de hacer aquí el check-in, ya tengo mi pulsera y estoy encantado, solamente he visto el lobby y es una maravilla así que vamos a descubrir este hotel que está espectacular y todo, gracias a Diego Travel y todo, gracias a Dios